Son señalamientos muy, muy graves en contra del diputado Huerta, hechos muy bochornosos, que deben de ser esclarecidos, deben de ser esclarecidos. Y en su caso, sancionar a quien tenga responsabilidad. Y respecto a si afecta o no afecta, pues yo no voy a pronunciarme en ese sentido, solamente decir que los partidos políticos no son responsables del comportamiento o de conductas de sus integrantes individuales.